Pensé que podríamos juntarnos esta tarde. Te lo prometo, será divertido. Bueno, sé que todavía no es luna llena, pero... pero es que pensé... Solo quería pasar más tiempo contigo. Eso es todo. No, no te preocupes Blitzy. ¿Será otra ocasión? Muy bien. Tata por ahora. Sé que no le preocupa, pero... Mi pequeño diablillo, ¿por qué tienes que ser tan... difícil? No entiendo. Quiero decir, te he dado todo lo que quieres, ¿no? Ya hemos hecho tanto el uno con el otro y sin embargo sigues pareciendo... fuera del hogar. ¿Qué otra cosa podría ser? Todos los prebillos son así... y... ahora estoy hablando solo. Necesito algo de espacio para pensar. Blitzy. Y yo espero un juramento guardado en libros... Y el pasar de las estrellas, sé... que pueda vivir por ti... Y soy el guardia... de estos ritos antiguos. Pero mi camino es atraído por algo sin sentido. No quiero abrazarte, mantente cerca de mí, adoro escuchar tu voz. Ven aquí, mi pequeño travieso, ya que hicimos la elección. ¿Puedo darte lo que tú quieras? ¿O quieres verme suplicar? Solo mírame... Solo mírame... Hay algo que yo no sepa... Algo que no pueda entender... Por favor... Quédate... Y mírame... Este es un pacto... Un juego... Un juego que juntos forjamos... Si esto es todo lo que somos... ¿Por qué siento dolor? A la mierda esas jerarquías... Quédate conmigo dos días... ¿Por qué no me entiendes? Ya lo expliqué... Ya lo expliqué... Tengo mucho miedo... Siento dolor... No entiendo lo que siento... Si me dejas... No queda nada... Si no puedo... Tenerte... Puedo darte lo que tú quieras... ¿O quieres verme suplicar? Solo mírame... Solo mírame... Hay algo que yo no sepa... Algo que yo no pueda entender... Por favor... Quédate... Y mírame... Solo dilo Blitzy... ¿Todo esto me lo merezco? ¿No? A menos que sea yo... Y no importe lo que la suerte me dé... No es suficiente... ¿Acaso no has pensado cómo me puedo sentir? Y cómo me siento... Abandonado y solo sin saber nada... Soy yo mismo... Por alguna apariencia de... Felicidad... Que no... Termina... No intentaré arreglar... Para que me puedas amar... Solo mírame... Solo mírame... Y si hay algo que yo no entendí... Lo entenderé... Lo haré por ti... Por favor... Quédate... Y mírame... 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 Gracias por ver el video.